Hola, maestra, me he enviado, ¿me lleva al baño? ¿Para qué quieres ir al baño si ya te enviaste? Ya mejor límpiale ahí ¿Jóvenes? Uf, profesora, ¿a qué hora sale dar clases? No, hoy van a hacer las exposiciones, chicos Hoy van a hacer las exposiciones Todos, 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 todos los que vayan a exponer Por favor, chicos, vayan metiéndose a la sala de espera, ¿va? El primero es Martínez Martínez Hola ¿Quieres decirnos primero qué es lo que vas a exponer? Bueno, yo les voy a exponer una animación hecha en PowerPoint Sobre todo lo que aprendí en la uni Vale, perfecto A ver, a ver Bueno, no voy a hablar Solo lo voy a dejar con la animación ¿Va? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para volverme más fuerte Adiós Majin Buu ¿Cómo dices que hiciste tú la animación? Sí, me lo enseñan en una clase Cómo hacer transiciones en PowerPoint Ok, muy bien ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto? Como dos horas Muy, muy, muy bien Muy buena tu exposición Muchas gracias de verdad Bonito trabajo ¿Algo más que quieras comentar o algo así? Todo bien Bueno, pues entonces nos estamos viendo después Muchas gracias por participar La siguiente persona que dijo que iba a exponer Se llama Taro Aquí está Tema de exposición Evolución del shit boost a lo largo de la historia A ver Recién la conozco profesora Pony Soy nuevo en la clase y en el destino también Así que tenganme paciencia No le sé mucho a la comunidad Pero voy a tratar de exponer lo más mejor que se pueda Muy bien Perfecto Tú no te preocupes Nada, no hay prisas Ni nada, ok Ay, qué bonito Vean esto Esto sí son tareas ya bien hechas Ahí está No como otros que apenas la están terminando Es cierto Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo cuando todavía no existían los memes Ni los chispos ni nada Era solamente un grupo de gente gringa Haciendo cosas de gringos Le dijeron como que Ah bueno esto Vamos a llamarles chispos A toda la información tonta Eso fue por allá del 2007 2011 más o menos Después con pasar de los tiempos Los forchanes y los reddits Y todos esos foros de internet que andan por ahí Comenzaron a utilizar el término chispos Ya para referirse más que nada a una publicación tonta En ese mismo tiempo que los gringos estaban haciendo todas estas cosas Resulta y resalta Que justamente también en Latinoamérica estábamos como que bueno Con nuestros memesitos simplecitos De estos de las caritas y todo esto Poquito a poco también fue evolucionando por pasar del tiempo Entonces ahora qué pasa El vendido No, por Dios Así como los memes comentaron Lo que decía ahí en las cestas También hubieron videos que carecían de sentido Pero que a las personas les daba gracia O generaba alguna reacción Y bueno Terminamos al final del día Ya tenemos con lo que sería más que nada El chispos en su estado actual Que vienen a hacer videos sin sentido Como si está saturada ¿Vaporan? ¿Por qué estoy en...? Porque estoy en la sección de ese chispos Con un único propósito y fin Es el de entretener a la audiencia Y... Y... Y muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravísimo! Sí, sí ¡Bravo! ¡Bravo! Este... Tengo una pregunta Pues básicamente me pusiste ahí Porque soy un claro ejemplo De chispos Eso es lo que estás diciendo No tanto como eso Sino más como que... El producto de las acciones De... Que realiza en el stream Traen como consecuencia Que ciertos extractos sean... Sí... ¿Cosificados? ¿Cosificados? Mmm... Ya... Sí, sí Cierto ¿Verdad? Bueno... Sí, sí Gracias por haber... Este... Por haberme expuesto Dije que era exposición Pero no de mi persona Así que... No, no... Está muy chida tu exposición Te... Te felicito Hola Código Buenas noches Buenas noches A ver, habla A ver cómo se escucha Estaba prendido el micrófono ¿Eh Código? Está... Está prendido el código Digo el código El micrófono Yo lo sé No funciona Sí funciona Ahí está No, no funciona No sé ¿Qué me va a dar cuenta? Ay, ya se... Ya se curó tu micrófono Ya se... Ya se reparó Ya, bueno Ahí está mi posición Me force mucho No, no funciona Va Esta... Esta es mi posición Listo No puede ser No, no No es cierto No manches Lita Sí, muy bonita tu exposición Pero hay que... Así, así Ajá No, ya terminé Ya Ya terminé Pero si le dijiste nada Sobre tu exposición Nada más me enseñaste Tu diapositiva Ah, bueno No, ya pasé Ya pasé A la exposición de verdad No manches Hubiera sido mejor la otra A ver, a ver Ya, empecemos Mamá, soy el tío Ya, ahora Vale Primero quiero esponio Esponio en la B-Tuber Cambia formas de habla hispana Nací en el planeta Próxima Centauri B Eh Que orbita la estrella Nana roja Próxima Centauri Que alguna hueá así No sé No voy a contar todas las lores Porque yo no puse atención Y me aflujera Ya Cosas a tener en cuenta Es mujer Típica mujer que miente y manipula Tienes que tenerlo bien en cuenta En esta presentación Tiene tula Probablemente más grande que la tuya Es la mía Y la de tu familia Y cualquiera Tú te imaginas una tula grande Y la de pones más grande Y tiene fetiches orejas Y es furra ¿Cómo? Ahí estamos Ahí estamos teniendo problemas Ahí yo Yo corto así Yo me viro mejor Esto de ser furro No soy furra Soy ¿Cómo explicarlo? No soy furra O sea ¿Qué es cierto? No soy lampiña Motivos de la furra No ha pagado el cine Alcón y a mí Desde el 71 de octubre del 2021 453 días en total Hemos estado esperando Importante No se reí mi momo Y no quiere dar No me quiere dar El rol de artista Me merezco el rol de artista Me ha insultado En múltiples ocasiones Me enseñó que lo sería No es cierto Ay, no es cierto No es cierto No es cierto Todo eso me lo enseñó No es cierto Más motivos Porque me faltó espacio Tiene afición No puede ser Hola, código Código Espera, fui al baño Chicos Esto Esto no es cierto Esto no es cierto No lo crean Recuerden el primer punto ¡Órale! ¡Órale! Ya Ándale, dale, dale No acepta la supremacía Los ponianos Los ponianos literalmente Así somos Somos su comunidad Así somos los más activos Los que más interactúan Los que estamos ahí siempre Y no Ahí nos ignora siempre Vamos con la siguiente Éramos Era tan consider Bueno ¿Qué está bueno? Éramos tan considerados Que ¿Por qué éramos? ¿Qué chucha? ¿Qué? ¿Qué escribí aquí? No tan considero Que soy mi propio titilín Y sé que eso suena muy narcisista Pero te explico Yo creo que los seres humanos Somos un universo Somos El universo mismo Es porque No sé leer por la chucha Yo no fui a la escuela Y es que Yo también tengo que recordarle un punto Poni me dijo que me saliera de la escuela Así porque Así Que yo no durmiera Para ir a la escuela Para no ir a la escuela Así me quedo recibiendo su directo Así Y así yo lo duermo Así Así No Silencio 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 mi posición Silencio mi posición Silencio Digo A quedarme despierto Viendo su directo Y después yo iba a la escuela Así me he quedado dormido ya Bueno Muchas gracias señor Tilín por exponer Gracias Igual gracias De hecho Dame mi ronda artista Es una necesidad Que ahora mismo Todos se pongan Pero bueno Voy a pasar a tus demás compañeritos Hola Aló Hola Muy buenas Eh Nervioso Recién hice La posición Les digo Buenas Les digo Buenas Y le dicen Nervioso Sí Creo que sí Preséntate Soy Soy Pro Vale Vengo de poner Por qué Nadan Las almejas Ok Bueno Que las almejas Nadan Se acuerdan El episodio ese De Cuando Patricio Y Boiponja Vían Nadan Las almejas Ajá Bueno Nadan En realidad Hay evidencia Una almeja Nadando Bravo Tú sí preparaste Tu exposición Bien Con datos Irrefutables Este Que 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 bonita Exposición Que bonita Muy bonita Tu exposición Este Algo más Que quieras Decirle a tus Compañeritos Antes de que Se salió Hola Buenas Buenas Noches Hola Me presento Mi nombre es Los Conicito Y me gustaría Explorerte Por qué Deberían Regalarme Estas Son las Razones Que Yo estoy Investigando Por décadas Para Por qué Por qué Deberían Darme Sub Porque Es Algo Muy Importante Aquí Está Mi Primera Explicación Por qué Deberían Darme Sub Ustedes Deberían Darme Sub Porque Tilín Y El Tefe Me Lo Confirmaron Y Yo Sub Conicito Acá Soy De la Mejor Raza Todas Las De más Razas También Feas Como 0N Y Los Los Otros Esos Que No sé Cómo Se llaman Ponianos Creo Llevo Una Semana Sin Sub Que Ya No Ya No Aguanto Me Quiero Maldir Ya No Por favor El Tilín El Ya Me Está Tocando La Puerta Porque No Tengo Sub Y Olvidarse De Acá Ah Es que El 0N Solo Está De Decuración Porque Estoy Obrigado A Tenerlo Pero En Si Yo Esa Raza Ponicito Oye A ver Oye Entonces Estás Diciendo Que En La Raza Ponicito Existe Existe La Raza Ponicito La Raza 0N Los Ponianos Los Cachalotes O sea Ya Hay Muchas Razas Pero La Ponicita Fue Primero Que La 0N Y Los Ponianos Nada Cierto Tiene Toda La Razón Tiene Hoy Un Punto Muy Grande Si No Pero Fuera De Bromas Los Ponicitos O sea Bueno El Ponicito En Este Caso Existió Primero Que Todos Los Demás Regálenme Supo Aquí está La Cuenta Ahí Mira Ahí 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 Cuenta Ahí Denme Sub Oh Por Dios Bueno Muchísimas Gracias Por La Sub Ahora Usted Ya Pueda Ascender Hacer Ponicito Son Es Un Azúcar Al Mes Bueno Muchas Gracias Gracias Por Presentarte De Nada Son Diez Pesos Huevos Adiós Hola Pues Preséntate Y Dinos De Qué Va A Ser Tu Exposición Ah Bueno Me Presento Soy Swam Hoy Les Voy A Presentar Si Es Cierto Que Dos Más Dos Es Igual A Pes Bueno Esta Pregunta Ha Estado Intrigando Nuestros Científicos Filósofos Y Grandes Pensadores De Todas Las Épocas No Sabemos Qué Es Lo Que Puede Significar Sin Sin embargo Gracias A Los Recientes Avances En Ciencias Bueno Matemáticas Ciencia Y Distintas Artes Es Que Hoy en Día Contamos Con la Respuesta Pongan Mucha Atención Por Lo Que Verán Porque Lo Que Verán Ahora Es Muy Muy Difícil De Comprender Vislúmbrenlo Amigos Míos ¿Y qué Pasa Si sumas Dos Más Pes Ah Pues La Respuesta Es Se Corta Ayuda Se Está Cortando Oh Por Dios Se Está Cortando La Llamada ¿Por Qué Se Está Cortando Hola Muy Buenas No Hola Hola ¿Se Me Escucha? Sí Sí Se Te Escucha A Ver Ay No Voy al baño Mientras les hacen la exposición A ver A ver Quiero ver A ver Qué Dices Esta Exposición A ver Hola Me presento Mi nombre es Felti Y yo Tenje el seguidor De los ponianos Y los tacos al pastor El día de hoy Vendré a exponerles O presentarles Cinco razones Por la cual Spony Debe de jugar Valorant En directo Razón Número Número Pony Hizo Un día De juegos Estresantes Y por más Que el chat Se lo pidió Que jugara No quiso Así que Pony Evidentemente Debes de cumplir Lo que habías Dicho Lo que has dicho ¿Cómo? Razón número 2 Pony no tiene pareja Así que si juega No hay quien lo detenga La obligue Y lo obligue A dejar el juego ¿Cómo? Así que ¿Estás diciendo que Necesito pareja Para parar? No lo sabemos De quien te diga ¿Sabes qué? No, no puedes jugar Así que Por favor Pony What the fuck Traen los El comentario Hola 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 Razón número 3 Jugar Valorant Es divertido Tanto que Hola Se te buggeó Se te buggeó ¿Qué dijiste? Te escucho algo así Como un zeta 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 Valorant Es un juego Tan divertido Que en este momento Hay 189.224 personas Expectando el juego Razón número 4 Valorant Está recomendado Específicamente Para personas Mayores de 16 años A contra evidencia De Google Que le creo a Google En el hijo Y como nos dijiste Al presentarte Tienes entre 16 y 60 Así que Ya eres legal Para este juego Así que No tengo un pretexto Para evitar Jugar Ay ya Y Razón número 5 Pony tiene una tercera pierna Y si Pony mide 159 centímetros Y su Por ende Su tercera pierna Debe de medir Por lo menos 50 milímetros Medidas de sobra Para traernos Este Como Como Es Valorant Así También Traje un bonus El primer bonus Es que El chat Manda Y te exige Desde cuando Que por favor Traigas Valorant Japón Y por último Queremos verte Tilteada La verdad La última vez Que jugaste Valorant Me la pasé Super Super Lareta Fue el directo Que más me divertí Bueno Uno de los Que más me divertí Ah Le gusta El sufrimiento ajeno Muy bien Reprobado Maestra Maestra ya me quiero ir a mi casa Huevos huevos Te ¡Gracias!